Estamos trabajando bien, no sé de qué área quieren caer. Sí, sí, te pregúntame. Sí, Carolina. Estamos bien, en realidad estamos, va a haber un grupo de 20 personas en Mazatecozco, en Saquia, Guadalajara. Nos van a capacitar para que se entiendan en el municipio. ¿La situación real de seguridad pública han implementado las medidas? ¿Qué están haciendo? No, de hecho, es decir, que ya un chico de... El asunto de seguridad, efectivamente, ya van dos casos de huachicoleros, como se les dice, El otro fue en San Pedro. El otro fue en Bogusmatla. Y el otro el viernes pasado. ¿Eso qué implica? ¿Has confirmado? ¿Qué implica situación y qué hacer ante esta situación que se ha extendido ya a Chautemba? Pues yo en este aspecto quiero decir que Chautemba es el primer municipio que detuvo a muchos poderos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tomando medidas para prevenir y detener a estas personas. Y no nada más eso, si en todo el municipio caben los delitos que se puedan implementar. Entiendo que entonces hay coordinación con instancias federales y estatales para verificar más lugares donde se pueda estar escondiendo, almacenando de forma ilegal combustible robado en algún lugar de Chautemba. ¿Hay coordinación? Sí, sí hay coordinación. O sea, en su momento hay información que no se puede dar a los públicos, pero de que hay coordinación. Y en ese sentido, el hecho de que haya dos hechos, ¿lo considera de qué manera grave? ¿Punto rojo que Chautemba sea un foco rojo en ese delito específicamente? ¿O aislado? No es ni aislado ni aislado, no es como un director, no es como un director, no es como un director de interés, no es como un director de interés, no es como un director de interés. ¿Por qué no se veía a buscar? ¿Cuántas policías cuenta y cuántos están certificados? 80 elementos y certificados son 60. Se realizó una... ¡Hélices se 200! ¡Hélices...